Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Great Hero Beard ¿Habíamos terminado el juego? Bueno, terminado, no sé Yo diría que la primera parte del juego, lo que te permite hacer el New Game Plus Al matar al... al héroe... al héroe durmiente, ese, al... al minotauro de los cojones Estamos súper rotos, ¿vale? Estamos súper rotos y teníamos la opción de hacer New Game Plus, ¿vale? En el que me imagino que empiezas otra vez desde cero, pero conservando... eh... ciertas cosas, ¿vale? Conservando ciertas cosas, lo de experiencia extra y... no sé si... habilidades y cosas La verdad que no tengo ni idea Y... pero habíamos desbloqueado el nuevo camino, ¿vale? La nueva zona Me di cuenta justo antes de ser el... ¿cómo se llama? El ese, coño Iba a decir re-roll, pero no es re-roll El retiro, se llama retiro, retirarte, ¿sabes? Así que nada, habíamos desbloqueado estos paraíso caníbal Hay uno, dos, tres zonas, me imagino que habrá más por aquí, bastante Cuatro Y hay un boss más, ¿vale? Queda un boss, que lo miré en los logros Pero no... no voy a decir el nombre ni quién es No hay música, es como un latido, ¿lo escucháis? Y las pierdesitas, todas dobladas, como una japonesita Las rodillas juntas Eh, música, ahora sí Qué guapa la fase, tío Me recuerda al útero de mamá en Isaac Patapum Tío, no gano nada de experiencia, lo estáis viendo abajo Lo que cuesta subir de nivel Es normal No hay más caminos, ¿vale? Es este, simplemente Si no puedo pasarme a estos enemigos O sea, si no puedo con estos enemigos Tengo que hacer re-roll Re-roll, retiro Porque, por lo que estoy viendo Igual no puedo avanzar más de aquí, ¿eh? Y ya no puedo farmear ni nada Esa curación ahí es muy rica Llega el retiro, gano un 50% más O sea, en la siguiente run Gano un 50% más, tío De experiencia Pedazo de barba que me ha crecido Nada, pasarme lo paso Dios, vaya hostias, me meten, tío Pegan todos como el boss anterior No como el héroe, sino el anterior El de la espada Va, pasarme lo paso Pero experiencia no gano nada, ¿eh? Nada, tío No gano nada de experiencia ¡Guau! Madre del señor 60.000 de daño 11 ataque speed 10% de crítico Pierdo mucha vida Y pierdo 5% de crítico Pero es que gano mucho daño, tío Me picó Nada, tengo que ponérmela, ¿eh? Guri Guts Guts A ver Vaya hostias, meto ya, tío 9 oleadas, tío Creo que todos los niveles de esta fase Son de 9 oleadas Regenera vida, regenera vida, loco ¡Qué hostias! ¡Qué hostias! El lancero, ¿hola? Su puta madre lo que me den Nada Aquí caemos en combate ¡Oh, señor! ¡Qué cojones! 102 defensa 5% de ataque 11.000 de vida Defensa, defensa, vida ¡Hostia! ¡86k, tío! 86, pero pierdo crítico Un 10% de más Que es una barbaridad A ver 155.000 de daño Objetos Defensa, defensa Defensa 10% Dios Extraordinario A ver Ahora que tengo un montón de daño Escucha Que voy sin armadura Que voy con el pecho al aire Como un machote 5.000 de vida Quitan esos A ver Si el tío se curase Más a menudo Pero no lo hace el mamón Buah, tío ¿Qué vas, tío? Son muy fuertes ¿Hago el retiro? Vamos a hacer el retiro, gente Número de retiro Cero Hay un logro Hacer 10 retiros O sea, pasate el juego 10 veces Empezaremos de nivel Logro es bloqueado Life conf At you fast La vida viene a ti Rápido Ah, empezamos a nivel 1 De nuevo, gente Tenemos 4 stats Habilidad de Ah, vale Volverá a empezar Tenemos Ah, tenemos a las A las princesas, eh Rescatadas Tenemos la barba Y 4 puntos de estadísticas Pues Creo que no voy a darle daño, eh Vida Crítico, attack speed Y vida Supuestamente ganó 50% más de experiencia ¿Eh? Madre La experiencia que me dan Claro, ganando 50% más Me imagino que ya podré En el primer retiro Yo creo que podré Hacerme en la fase final Lo que haré sea Fuera de cámara, gente Llegar hasta la fase final ¿Vale? Hasta donde estábamos En el retiro anterior Para que no tengáis que comeros esto De nuevo Pero bueno Este episodio ya Lo tendremos que terminar Me van a matar Sí, es que no tengo armas, tío No tengo armas Bueno, he subido un montón de niveles Ataque 3 Ataque 4 Defensa 1 Defensa 2 Defensa 2 Y 18 de vida Un punto de stats El salto 4 estadísticas Crítico Attack speed Vida Crítico Voy a darle full eso, eh No voy a darle nada de defensa Nada Ni nada de ataque tampoco Todo el daño que gane Será a través de los objetos Voy a probar así esta vez ¡Pum! Los enemigos prácticamente Me dan casi el doble ¿Sabes? 50% más No es el doble, pero 7 me daban 100 Ahora me dan 150 Lo que habría estado bien Empezar con todo lo que tenías antes Y que los enemigos de aquí Pues fuesen nivel 100 y tal ¿Sabes? Eso habría estado guay, tío No vale nada Al cofre todo Estadísticas Pues vida Y ataque speed El puñete El puñete Y ya Me lo paso mucho más fácil que antes Level up Lo que he atacado es súper lento, tío O sea O sea, con lo overpower Que estábamos en la ruga anterior Me siento ahora súper frágil ¿Sabes? ¡Pum! Me lo pasaré Me creo que sí, ¿no? Lo que necesito un arma nueva Pues esta mierda ya se está quedando obsoleta Bueno, pues no sé si me lo paso Con esta arma Es una mierda Ahí está Vale, estos me están soltando ya los cuchillitos Los cuchillitos es la siguiente arma Os lo juro que no sé Por qué le he cogido tanto vicio a este juego Me entretiene muchísimo, tío Vale, he muerto ya Vale, gracias Quería morir Quería morir realmente Vida crítico Aquí el cuchillito 18 y 5% de crítico Eso es maravilloso Objetos Defensa 5 Ataque 3 Está guay Vale, ahora sí me lo paso 27 daños Toma Pabila Me faltaron ciertos logros también Como alcanzar Creo que 200 ataque speed Hacer un millón de daño Pero eso solo puedes conseguirlo A través de los retiros Matará al último boss Que ni siquiera llegamos a él Es imposible Yo diría que es absolutamente imposible En el primer retiro Básicamente porque al llegar a nivel 100 Tendrías que hacerte 1000 runes Para subir niveles ¿Sabes? Y otros logros que ya no me acuerdo Me faltaron como Me faltan creo que 6, 7 O 7 logros Algo así Vale, guay 19 de ataque 4% de crítico HP 31 Habilidad Vida Defensa Estadística Vida Aquí estaba el primer boss ¿Qué pasa si vuelve a rescatar A la princesa? ¿Me dará 4% de experiencia La princesa esta vez? ¿O cómo? Es posible Aquí voy a palmar Voy a tener que farmear un poquito La fase anterior Pero bueno Un arma nueva Por favor Si me da un arma nueva Triunfo Mucho Muchísimo ¡Ay! Me cago en su puta madre 24 de vida Arma nueva Arma nueva 25 de daño Pierdo crítico Pero bueno Casco Crítico Vida ¿Eh? Si lo pongo aquí Retiro Un retiro Multiplicador del 50% Y bueno Serían 2, 4, 6, 8, 10 60% de experiencia extra ¿No? Voy a farmear aquí un poco Patapum Joder Pero no subo nada de experiencia Hola Estaría bien poder jugar así De forma rápida En cada fase Tío Aunque indiferentemente De que te la hayas pasado ¿No? Estaría guay Sandalias De puta madre Attack speed Habilidad Eh Experiencia Voy a darle mejor esto Así tenemos el combo rápido Bumba Level up Dios me da un montón De experiencia aquí Voy a farmearme Esta zona Nivel 13 O sea No recuerdo Cuán rápido subí En la primera run Pero nivel 14 Aquí me parece Una barbaridad ¿No? Es prácticamente El cuarto nivel Se hacía en la Cuarta zona Cuarto nivel Y soy nivel 14 Estoy hinchando A experiencia Chaval Estoy hinchando Aquí viene el boss Nada Con el boss No puedo Me falta mucho daño Nivel 15 Defensa 2 Vida 23 Por ahora Es mejor Martillo No hay ninguno Que sea mejor Defensa 3 Ataque 21 Vida 82 Creo que me pondré ese Vale La booty Habilidad El combo Vida Crítico Atal speed Ya os digo No voy a darle nada Al ataque Nada tío Todo crítico Vida Y ataque speed El daño Lo compensaré Con atacar más rápido Y dar más ataques Buena Buena Marcaste un combito Loco Y guanchotea alguno Rápido Ahí Buena Buen ataque de área Buenísimo Doble ataque de área Ah De aquí no paso Pero he llegado más lejos He matado a dos Antes no me tenía uno Habilidad El rayo Vale Está bien De aquí no me vale nada Cofrecito Dame algo bueno Punto de estadística Bueno Tengo cinco puntos De estadística Vale Ni tan mal Se nota que me falta daño Se nota que ir con el martillito este de mierda Voy a ir arriba al otro nivel A donde está el otro boss Que salen babosas de ciento y pico de vida Y esas me dan una nueva espada Buen rayo Nivel 20 Y estamos todavía en el primer mundo Es que mirad la experiencia que todavía me dan Mira como sube la barra Mira como sube Pum Buena Realmente si un arma nueva Me va a costar mucho esta fase O no Aquí me quita mucho el boss Vale Full boss La mato La mato La mato O debería matarla No tiene No tiene ninguna princesa adentro ¿No? Antes la tenía Claro Como ya la tengo Ah Pero yo Yo pensé Lo suyo habría sido Que por cada princesa Que rescatases otra vez Aumentase el valor de esta De un 2 a un 4% Pero no Mi gozo es un pozo Tío Martillo Martillo nuevo Eso es maravilloso Gorrito nuevo Nada Habilidad Vale Todas las habilidades Vaya leches Esta fase me la paso seguro O debería poder pasármela Aguanto muchísimo Y esto espero que me de un arma nueva Si me de una espada nueva Sería crema Buena Vale Si no hay princesas Ya la tengo Pero vamos Habría estado bien El valor de tu princesa Aumenta un 4% Habría estado genial De hecho creo que habría sido lo lógico Hazle un combo Coño Colega ¿Dónde están tus combos? Ahí está tío Ahí está Le ha costado Le ha costado Pegar la puta 49 Wow Wow Que bueno Tres objetos Es una mierda Vale Estoy fuerte de cojones Habilidad ¿Cuál me queda? La de curarme Attack speed Vida Boom Nivel 25 Ojo ¿Cuánta experiencia dan? Bastante Pero no la suficiente Me meten Me meten un montón 125 de crítico Bueno Uff Igual palmo aquí Sí Arma nueva Garrote Bien Ah Pierdo 7% de crítico Bueno No la voy a poner Defensa 9 Vida Bueno Pues voy a rushear otra vez esto Que son 6 oleadas Y aquí me dan un montón Voy a hacerlo a cámara rápida Me dan un montón de experiencia Me dan la misma Que los anteriores Me dan la misma experiencia Que los goblins Esos Miradlo que subo de nivel Que locura Me subo otro nivel más He subido 3 niveles aquí Mira otro nivel Que fuerte Vaya hostias hermano Martillo Cofre Un punto de habilidad La habilidad que nos falta Y debería darle Esto tío Bueno y regeneración luego Stats Attack speed Ok Va a seguir aquí Me parece una puta barbaridad Lo que subo de nivel aquí Mirad Un nivel en la primera Bueno en la segunda Oliada era Que soy nivel 30 Y estoy en el primer mundo Todavía Esta creo que me da para subir otro nivel Yes Subió 3 niveles Tío Puñetazo Uy casi subo otra vez eso Siguen dándome un montón de experiencia Es worth Porque igual subo dos niveles He empezado con la barra En cero ¿Vale? A ver cuánto subo Un nivel Y con esta Agarra de subo otro Dos niveles enteros Dos niveles enteros Cofrecito Objetos Bien Defensa 18 3% de crítico Está mejor 78 de ataque 3 de defensa Pierdo crítico Pero bueno Es lo que hay Creo que puedo avanzar ya Tengo muchísima vida ¿No? Para lo que me quita Tengo una barbaridad de vida Creo que el juego debería mejorar El aspecto visual Del nivel De la oleada De las barras Sobre todo De las barras de vida Y de experiencia Si mejorasen eso Para que sea más visual El juego Estaría bonito Easy Defensa 1 Más vida Voy a volver aquí A ver cuántos niveles subo Vale Subirá el 35 Aquí Es muchísimo lo que subo Y muy rápido Qué barbaridad Lo que subo aquí Tío No sé Es una barbaridad Vale Objetos 37 de defensa 10 attack speed 52 de defensa Brutal Attack speed Crítico A ver Debería poder pasármelo fácil Lo que me quitan Para la vida que tengo Se nota que ataco Mucho más rápido Pero mucho Mucho más Tengo un montón De attack speed Para el momento En el que estoy ¿Sabes? Qué pavisas Por Dios ¿Pero veis lo que me cuesta Subir de nivel aquí Con las babosas Subo rapidísimo De verdad Habilidad Tengo a su tope Casi 19 defensa Attack speed Nada que me interese Nada Punto estadística Attack speed Crítico Attack speed A ver cuánto subo Aquí Me siguen dando Buena experiencia Me siguen dando buena experiencia A pesar de todo Nada Subiré un nivel Nada más Pero como me lo hago Tan rápido Como lo hago Tan rápido ¿Sabes? Qué pasada Encima son objetos Para el cofre Medio cofre Crítico Voy a hacer otra vez Nivel 40 Casi Igual subo el 40 Creo que subo el 40 Ahora con la experiencia Del boss Sí, le sobra Nivel 40 Tío Es que lo hago A una velocidad Extrema Tío Me ha dado un legendario Épico Es una mierda Habilidad Tengo todo esto a tope Speed Crítico Nivel 40 Y mira Nivel 40 Y mira dónde estamos A ver Cuánta experiencia Me dan estos Nada muy poca Tío Las babosas Me dan más Bueno No es que me den más Es que como los hago más rápido Y además El boss da un montón Voy a mirar Luego En qué nivel estaba yo Aquí ¿Vale? En mi primera run 41 Por es que recuerdo Que estábamos subiendo El nivel 60 Como estábamos por el jinete ¿Os acordáis? Hostia El 60 Lo vuelvo a intentar Tal Nada me vale Objetos Defensa 5 Ataque 51 Voy a ponerme esto Que me da un montón de ataque Stats A ver si puedo llegar al boss El boss era el Goblin gigante ¿No? El de las tetasas Que tenía 8000 de vida Creo Aquí me dan arma nueva Con el arma nueva ya Aquí me cuesta un poco Un poco bastante Me cuesta ya Pero me llevo nuevas armas Ah Aún no es el boss El boss es el siguiente Me falta daño Me falta daño Pero tengo armas nuevas 102 103 114 98 Más crítico 98 Más crítico Turbantes 22 33 37 Me da igual Vale Cofre Nice Objetos tú 201 202 Más 9 Crítico Toma ya 2 de crítico 4 de crítico 41% de crítico Ojo eh Habilidad Esto ya lo subí todo Me subo la regeneración La regeneración super worth A ver ¿Cuánto subo aquí? Ahora Es que sigo subiendo Un montón Para lo rápido Que lo hago Es muchísimo Lo que se sube Es muchísimo Y subo al 44 Y subo al 44 Qué fuerte ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! 45 45 Un nivel por run Tío ¡Ah! Ya no puedo llevar más objetos Da igual Sí, podría subir al 60 Aquí Al 50 Perfectamente Va, al cofre le cuesta un montón Ya sube Creo que no va a llegar ¡Uh! Al límite Dos puntos de stats ¡Dos puntos! Attack speed Crítico Attack speed Crítico vida Brutal A ver Si podemos pasar esto ya Yo creo que puedo De sobra, vamos De sobra no De sobrísima De sobrísima De sobrísima Más attack speed Va No me interesa nada Darkest Darkest hope A ver ¿Puedo subir un nivel más aquí? Sí De sobra Me sorprende mucho esto, tío Porque estoy subiendo He subido por lo menos ¿Cuánto ya? ¿20 niveles en esta fase? Con estas babosas Es una locura No sé Podría subir al 50 Perfectamente Voy a matar al boss Ahora Al goblin Voy a dar más objetos Me da igual Como sube el cofre Voy a hacerlo otra vez Voy a subir el 50 aquí Y luego me irá por el boss Tío, yo que el 50 Lo reviento Qué paliza Me cago en la puta Cofre Sandalias Estas que me dan crítico Stats Crítico Attack speed Crítico Eh, ya me da poco crítico, eh Ya me da un 0,5 Nada más Cuidado el attack speed Nivel 50 Nivel 50, boys Fuera todo Attack speed Vale, ¿dónde está el boss? Darkest hope Este es el boss, creo O sea, es la fase del boss Si no me equivoco Me falta un arma Tengo el pico ese de mierda Ah, no Creo que esa no es la del boss Creo que es la siguiente A la mierda Ah, sí Es esta Es esta Es esta Oh, qué paliza te he dado Bueno, cuidado Que me está reventando Está muerto Arma Buah, pero son una mierda, tío Esto sí me interesa Son una mierda las armas Coño Joder Crítico Vida Habilidad Regenación Vale, ya estamos en las profundidades A nivel 51, tío Lo que haré es subir Fuera de cámara De acuerdo Y cuando estemos en la última fase En donde dejamos antes del retiro Volvemos A ver si podemos llegar al boss final del juego Gente, espero que os haya gustado el episodio Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias! ¡Gracias!